Esta receta va a ser Rapidita, anda un poco corto de tiempo Pero aun así, la costumbre y tradición se respetan Sea hamburguesa hay pan Y esta es la receta para un pan de cebolla caramelizada Y si, esta repetida Pero de un video bastante viejo que casi nadie vio Si saben a cual video me refiero, déjenlo en los comentarios Y entre quienes participen se ganarán una taza Y como ya vieron Se empieza por caramelizar la cebolla Normalmente el proceso es lento y de paciencia Cocinando las cebollas hasta el punto De que los propios azúcares naturales caramelizarán Pero en esta ocasión les ayudé Con una pizca de sal y como dos cucharadas de azúcar Esto acelerará el proceso significativamente Cuando las cebollas tengan Un color bien oscuro, agregué un chorrito De salsa ponzu, pero aclaro, esto No es necesario, lo hice para darle algo de acidez A las cebollas, luego de esto se dejan Enfriar a temperatura ambiente Es importante que enfríen, si se creen calientes A la masa puede matar las levaduras Y cuando enfríen se inicia el proceso De amasado, en un tazón con leche tibia A no más de 43 grados celsius O 110 fahrenheit, se activa la levadura Y se deja reposar por unos 5 minutos Luego en un tazón se agrega la harina Sal Huevo Y la levadura activa con la leche Se amasa un poco para mezclar los ingredientes Y luego se agrega la cebolla caramelizada A temperatura ambiente Cuando se haya formado una masa Y todos los ingredientes estén incorporados Se agrega la mantequilla sin sal A temperatura ambiente Una cucharada a la vez Hasta agregar toda la mantequilla Que requiera la receta Llegado a este punto Se deja fermentar tapada Hasta que la masa doble su tamaño Pasado este tiempo Se separa la masa Y se forman los bollos Utilizando la técnica De primero colocar la masa En el dedo pulgar e índice Y luego empujando Con la otra mano por debajo Creando tensión E incorporando la masa Finalmente Sobre la mesa Sin enharinar Se termina dando tensión Se colocan todos los bollos En una bandeja Y se dejan fermentar Por una segunda vez Hasta que doblen su tamaño Pasada la segunda fermentación Se precalienta el horno A 200 grados celsius O 400 fahrenheit Y mientras llega a temperatura Se bañan los bollos Con una doradura de huevo batido Para acentuar el sabor a cebolla Le dejé caer a los bollos Cebolla en hojuelas Se hornean por unos 20 minutos Hasta que los bollos Estén bien dorados Y la temperatura interna Del pan registre Por encima de los 94 grados celsius O 202 fahrenheit Y listos estos panes Bien especiales Con cebolla caramelizada Pero que sería De una hamburguesa Sin una buena carne Y esta torta Que tengo acá Es de Fincana Le agradezco muchísimo A Cristian Aragonés Por enviármelas Estas son tortas Bien grandes De 200 gramos Y tienen buena cantidad De grasa Importantísimo Para la jugosidad Y sabor Las quise hacer 100% ahumadas Por lo que prendí la parrilla Le puse un chunk De madera de almendro Y dejé que calentara Hasta los 121 grados celsius O 250 fahrenheit Mientras la parrilla calienta Hice una salsa de arbacoa Esta vez no es de cero Porque ya tenía preparada Esta fue la salsa con cerveza En la descripción Les dejo el enlace Con la receta Y para meterle un toque adicional De sabor También le puse Salsa Los calientes Barbacoa Si esta es la salsa De Hot Ones Y les digo Está muy muy rica Con los sabores ahumados De los chiles secos Y un poquito picante Se mezcla todo bien Y lista esta salsa Así bien rapidita Como este video Y por cierto Si quieren verme sufrir Probando estas salsas Y otras más picantes Les dejo el video En la descripción Cuando la parrilla Haya llegado a la temperatura Se colocan las tortas Sobre la zona fría O indirecta Y se sazonan Tortas de esta calidad No necesitan mucho Yo usé un sazonador De sal, pimienta Y ajo granulado Se dejan ahumar Por unos 30 minutos Y luego de este tiempo Se voltean las tortas Para que se ahumen Por ambos lados También las moví Más cerca del fuego Para acelerar su cocción Aproveché también Para sazonarlas De este lado Pasados otros 20 minutos Se revisa La temperatura interna De la torta Personalmente Para cualquier tipo De carne molida Independientemente del animal Lo recomendable Es cocerlas Por encima de 73 grados celsius O 165 grados fahrenheit Unos grados antes De llegar a esa temperatura Meta les puse queso Para que se derritiera Lo último que queda Es montar la hamburguesa Primero se tuesta el pan Luego se coloca la salsa En ambos panes Pepinillos Tantos como sean necesarios Para tapar completamente El pan de abajo Y si quieren hacer Sus propios pepinillos En el canal Ya tengo varios videos Preparándolos Se coloca la torta Y se corona con el pan Y si Yo sé que la hamburguesa Se ve algo ridícula Porque el pan Es muy pequeño En relación con el tamaño De la torta Tuve que haber hecho Los panes más grandes Pero no importa Así que adelante Pueden burlarse En los comentarios Y ya pasadas las burlas Y todo lo demás Muchas gracias Por ver este video Espero que les haya gustado Y si les gustó Por favor dejen su like Recuerden suscribirse Y también seguirme En Facebook e Instagram Los enlaces A las redes sociales En la descripción Y ahora si A probar esta vara Y pues bueno Ahora si Oliendo a humo Y a todo lo demás Vamos a probar Esta tortota de carne Que calculé mal El tamaño del pan Y se ve un poco ridículo Pero Eh lo de menos El sabor Yo creo que es siempre Lo que gana Igual Ustedes saben Que las presentaciones No cambian fuerte Y bueno Y aquí está la torta Sazonada nada más Con un poquito De sal, pimienta Y ajo granulado Huele ahumadito Vean ese color Ese color rojizo No miente Vamos a probarla A ver que tal Y se ve que está Bien jugosa Súper Súper jugosa Vean Eso rojito No es que está mal cocido Es anillo de humo Aro de ahumado Súper bueno Está jugoso Tiene muy buen sabor Es un poquito más apretada Lo que a mi me gusta Pero Incluso así Tiene muy buena textura Y el saborcito ahumado Pues Siempre es ganador Siempre 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 Y ahora si Vamos a esto Que viéndolo aquí No se ve tan mal De tamaño Pero si está un poquillo Un poquillo ridículo Pero se ve muy bien Está Fortunadamente No me gusta hacerlas Tan gruesas Las hamburguesas Pero Apretarla aquí un poquito Y vamos a ver que tal Sabor 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 Me encanta el sabor del pan Muy bueno este pan Con cebolla caramelizada Muy muy bueno Como siempre Los peperillos cortan súper bien Y la salsa de albacoa Complementa perfecto El sabor ahumado De la torta Pero bueno Excelentes tortas De finca Ana Muchas gracias A Cristian Aragonés Por enviármelas Están muy muy buenas Y si van a hacer su propio pan Háganlo por lo menos De 150 gramos Para que no les pase Lo que me pasó a mi Pero Uff No se van a arrepentir Excelente Jugosa Muy buen sabor La textura Lo que me queda Viendo un poquitillo Pero incluso así está bien Y bueno Ya aquí me quedo Con mi hamburguesa Y ustedes por favor ya Déjenme comer tranquilo Adiós Mira que necia Ahí está Rascando como estúpida Cuidado Gravala Gravala Para que le hagas A la cara A la textura Enmolecita Mira mi caca